La solidaridad cubana no solo traspasa fronteras. Dentro de la isla, los gestos humanitarios también brotan ante situaciones excepcionales. Tras el pedido del pueblo de contribuir frente a la COVID-19 y de cara al complejo escenario económico que impone la pandemia y el bloqueo a Cuba, se habilitaron cuentas bancarias para donaciones voluntarias. En Granma están creadas las condiciones y vías para estas operaciones. Ya sea de personas naturales interesadas en hacer donativos para seguir enfrentando la COVID-19 o por alguna persona jurídica que pueda hacer este tipo de donativos. Que pudieran ser la forma de gestión no estatal. Tenemos un servicio habilitado que se llama Virtual Band-Eye, que también pueden hacerlo a través del Virtual Band-Eye. En el caso de las personas naturales, toda persona natural que esté interesada en donar a esta cuenta puede acercarse a la sucursal más cercana a su domicilio y hacer un depósito en efectivo a la cuenta. En el caso de los dos que ya tienen cuenta corriente con nosotros, pueden hacerlo además por transferencia bancaria. En esta porción oriental ya se registran donaciones en efectivo de personas naturales. Yo decidí hacer este donativo, que más que un donativo para mí es un aporte al sacrificio, a los valores. Y creo que son momentos de unir nuestros esfuerzos, de tomarnos de las manos y marchar juntos. Yo creo que la dirección de la revolución sabrá en qué utilizarlo. Bajo la administración del gobierno provincial, las donaciones a las cuentas habilitadas en Bandec, en moneda nacional y pesos convertibles, serán destinadas a prioridades del territorio. El destino que está definido es bien específico y tiene que ver con potenciar las acciones que están encaminadas a potenciar la producción local de alimentos. Aunque el presupuesto estatal en Cuba garantice el enfrentamiento a la COVID-19, a pesar de la tensa situación económica, lo cierto es que el aporte de los hijos de la mayor de las Antillas en tal contexto, más que contribución monetaria, muestra valores humanos. Susel Domínguez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.